José, ¿cómo viene? Estoy aquí en la estación de autobuses de Belgrado y voy a coger un autobús a Esmedrebo para que me saquen de esta ciudad porque esto es una monta locura. Estoy aquí con Nemañá, que me ha ayudado, me va a guardar la mochila durante unas horas para irme yo a reconocer un poco la ciudad y a ver si encuentro un sitio donde dormir, a comer algo y todas esas cosas. Así que muchas gracias. Pozdal es Esmedrebo. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues aquí estoy con la mesa de edición preparada y editando en Esmedrebo, en un hostel que he cogido que me he puesto unos 10 euros o por ahí. Y nada, disfrutando. Como habéis visto, he hecho algunos cambios en la página web y ya está todo más o menos colocado. Están los vídeos en los vídeos, hay algunas fotos, esas fotos las tengo que cambiar un poco también. Buenos días, pues no sé ni que día es, creo que es día 20 ese cumpleaños de Mébano Diego, así que Diego un peso muy, 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 muy grande. Me voy ahora, voy a ver si cojo carretera hacia algún sitio. Nada, voy a ir a comprar algo de comida ahora al supermercado y un desayuno y a tirar para adelante. Así que chicos, continúo el viaje. Un beso para todos muy grande. Chao. Estoy, es por la mañana, acabo de desayunar ahora hace un momentito y estoy ahora mismo colchufeando. Pues nada, después de una hora de cada, bueno, de una hora no, casi una hora, caminando hasta la salida de la ciudad. Bueno, pues después de una horita más o menos, esperando ahí bajo el sol, me acaban de parar estos chicos que son de Suiza. Ya estoy aquí, en un lugar llamado Niche. Aquí tengo un colchorfer que me va a alojar, espero que esta noche, porque yo lo tenía hablado con él para mañana o pasado. Cosa más asquerosa. Delicioso. Pues nada, volviéndome loco en esta ciudad, buscando algo de internet, pero... Ay, que no lo encuentro, que necesito internet porque tengo que contactar con los colchorfer. Bueno chicos, pues él es... Franco. Que es el chico del colchorfer que me va a alojar hoy, así que... Ya tengo camita para hoy y mañana ya veremos. Un besito para todos y buenas noches. Chao. Bravo. Chao. 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 Chao... Gracias por ver el video.